¡Fuckin' winner! ¡Vuelta! ¡Joder! El gol de tu papá, hermano. Le cogí como pude, un planaje de lucha libre. Rompí a llorar. Estaba cagado, la verdad. Cuando sufres demasiado, quizás lo mejor es dejarlo. Joder. Ni baja la cabeza a nadie ni pollas. Loco, loco, pero te la coloco. Humildad con trabajo, ¿eh? ¡Empezamos en Berlín y acabamos en Berlín! ¡Uno, dos y tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!